Hola, bienvenidos al Sorteo 61.50, estamos en Cafeterito Noche y para hoy, viernes 6 de mayo, nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspe y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios, aquí está el resultado de Cafeterito Noche. Vamos con el número ganador, 1-7-8-0, verifiquemos el resultado, gana el 1-7-8-0, 17-80, número ganador, delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Calarca, recuerden que Cafeterito es más oportunidad para ganar.